Cuando voy camino a mi trabajo, subo al metro, veo a la gente que van todos pendientes de su celular, gente durmiendo. Y uno tiene que pensar no en el futuro, sino que vivir el presente hoy y que la vida es hermosa. Nadie sabe cuánto tiempo va a vivir uno. Yo he sido operada ocho veces de cáncer de mama. Hay muchas cosas que uno no valoraba antes. El cáncer me dio más fuerza, más fortaleza, más energía, ser más positiva. Con solo el hecho de despertar en las mañanas, agradecer a Dios, con solo abrir mis ojos, ver los animales, mis hijos, mis nietos, eso es maravilloso. La vida es hermosa y la disfruto a Concho porque Dios me dio otra oportunidad de vivir, de mirar las cosas de otra forma. No sé lo que pueda pasar mañana, pero vivo el presente sabiendo que el futuro visto a la luz de la fe siempre será maravilloso. Te invito a que juntos celebremos la vida.